Como una de las figuras que más influyó en la conformación de la nacionalidad cubana y la identidad nacional, trasciende Francisco Vicente Aguilera Itamayo, quien fuera heredero de una de las mayores fortunas del oriente de la isla, pero abrazó desde joven las ideas anticoloniales y resultó líder natural de la conspiración que desembocaría el 10 de octubre de 1868 en el inicio de la contienda armada contra el dominio español. A su vida y obra nos acerca el documental del realizador Juan Ramírez Martínez, que fue estrenado la víspera como parte de la jornada de homenaje que se desarrolla en la capital granmense con motivos del bicentenario del natalicio del ilustre Bayamés. El producto audiovisual toma su título de una de las frases del apóstol José Martí, quien en muestra de profunda admiración hacia Aguilera lo calificara como el padre de la república. Se ofrece una visión de la formación familiar, de los orígenes de Francisco Vicente Aguilera, de dónde sale, por qué piensa, en mi modo que piensa. Luego damos una faceta de él como visionario, como un hombre emprendedor, y se ilustra de por qué fue un hombre emprendedor. Posteriormente de sus sentimientos patrióticos, cómo surgen, qué lo lleva a tener esos pensamientos patrióticos, sus relaciones con los jóvenes de su época. Luego, una parte donde está todo lo que es su estancia en Estados Unidos, hasta que fallece, es víctima de un cáncer de laringe. Y finalmente, entonces, el regreso de su cadáver a Cuba. Al presentar al documental, Juan Ramírez Martínez, quien es además presidente de la filial Granmense de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, explicó que la obra forma parte de un proyecto que incluye una serie documental de cinco capítulos que será donado al sector educacional para fomentar el estudio de la vida y obra del prócero. Aguilera era una persona que todos admiraban y seguían. Bueno, con decirte que cuando Máximo Gómez supo que Aguilera era el que estaba al frente de toda la organización, Máximo Gómez decidió unirse entonces a esta rebelión. Por eso Martí lo concebía y dijo que era un hombre de gloria y que él lo consideraba como el padre de la República de Cuba. En la ocasión, el Centro Provincial del Cine y la Casa de la Nacionalidad Cubana entregaron reconocimientos a este destacado realizador por la entrega de este documental y otros aportes a la creación audiovisual en la provincia. Dar el de Díaz Borrero, en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!